Siempre volando tan lejos, siempre a pesar de lo incierto, insistiendo en volar. Sé que la palabra nunca, nunca detuvo ese vuelo, ni apaciguo tus desvelos por la libertad. Ay, corazón compañero, terco latiendo en mi pecho, yo te conozco y te siento volviendo a empezar. En la mitad del camino sigues pecando atrevido, y ese pecado mi amigo es siempre mortal. Los dos sabemos que el tiempo pasado, que a dos te quedan los sueños soñados, que a mí me quedan los versos que escribo por verte volar. No me arrepiento de haberte escuchado, ni de dejar de vivir desbocado, y te agradezco las alas prestadas y el modo de amar. Ay, el amor tan sincero, como influyó en ese vuelo, como a pesar de ser bueno, te hirió sin piedad. Sé que no buscas olvidos, aunque los sueños perdidos, más de una vez te han pedido, intento olvidar. No me arrepiento de haberte escuchado, ni de dejar de vivir desbocado, y te agradezco las alas prestadas y el modo de amar. Los dos sabemos lo que hemos perdido, los dos sabemos lo que hemos ganado, mientras nos dure la vida te pido, no cambies jamás.